Muy buenas tardes, señor juez, colegas e interesados. Como saben, el paracidio es un delito muy horrible, que merece su respectiva condena. Pero he aquí, ¿qué es mejor? ¿Exponerse a absolver a un hombre culpable o condenar a un inocente? Bueno, señor juez, mi patrocinado Juan Pérez es un muchacho que ha recibido tantos golpes que la violencia es parte de su vida. A los 10 años compadeció ante un tribunal de menores por haber dejado atuerto a uno de sus maestros. A su vez, en ese tiempo, por otros actos, fue metido en una correccional. En su juventud, llegó a ser detenido en dos ocasiones por pelear con una baja. El crimen al cual se le imputa a mi patrocinado es el paracidio por supuestamente haber matado a su padre. La cual sostiene a través de determinados testigos que mi patrocinado, después de estar en su casa un momento, mató a su padre a eso de las 2 y 10 de la noche. Y después de este hecho, procedió a salir del lugar. Trabajamos con la versión de la corte. Bueno, la cual sostiene que existen dos testigos claves. El vecino del segundo piso que dice ver escuchado a la frase te voy a matar y ver escuchado a un cuerpo caerse contra el piso. A su vez, también hay otro testigo, la vecina que se encontraba en frente de la otra calle, la cual dice ver visto al hijo o al muchacho apuñalar a su padre a eso de las 2 y 10. Esto a través de las dos últimas ventanillas de un tren eléctrico que pasaba por ahí. Y sobre todo, no nos olvidemos de la prueba instrumental y de mayor convicción. Bueno, en primer lugar, tenemos al primer testigo, el vecino del segundo piso, el cual es un señor de 80 años con problemas para caminar. De acuerdo con un sonómetro, el ruido proveniente del tren se encontraba por encima de la media, para ser exactos, 93 decibelios. Lo cual quiere decir que es imposible que el señor haya reconocido la procedencia de la voz de la persona que dijo te voy a matar. En consecuencia, no se puede sostener que la procedencia de esa frase es de mi patrocinado. Asimismo, el señor sostiene ver visto al muchacho huir de la escena del crimen. Y esto solo tomó 15 segundos. Sin embargo, debido a algunas simulaciones hechas por computadora tomando en cuenta datos médicos sobre la condición de este testigo, la distancia que tuvo que ver recorrido desde su cama hasta la puerta delantera para ver huir supuestamente a la persona que cometió dicho crimen es entre 35 y 40 segundos, no 15 segundos. En consecuencia, es posible que este testigo haya visto a la persona que huía de la escena del crimen por un tema de tiempo. Bueno, en segundo lugar, hablemos de la mujer del otro lado de la calle. Esta mujer es una persona de mediana edad, la cual dice haber visto el crimen a eso de las dos y diez y medio de la noche. A su vez, esta menciona que no podía conciliar el sueño. Esto desde las 11 pm. Producto de eso, llegó a apreciar la escena del crimen. Bueno, de acuerdo a una investigación de la zona y las cámaras de seguridad de la misma, se procedió a estimar que la distancia entre el apartamento de este testigo y donde ocurrió la escena del crimen es de 20 metros, una distancia considerable a tener en cuenta. Esto por sí solo no nos dice nada. Claro, si no tenemos en cuenta uno de los testigos de la mujer, donde esta misma dice que tiene problemas para ver de lejos. La razón por la cual, en las dos últimas semanas, ha visitado a su oftalmólogo para conseguir una mayor medida para sus lentes. Esto, si le sumamos a que había un objeto que interfería en su visión al momento de visualizar la escena del crimen, podemos decir que la mujer se vio en una tarea muy difícil, o diría yo casi imposible, para poder reconocer eficazmente la persona que apuñaló a la víctima. En consecuencia, yo estimo que la mujer piensa honestamente que apuñaló, es decir, que el muchacho apuñaló a su padre. Sin embargo, lo que realmente vio fue una imagen morosa. En tercer lugar, tenemos la prueba instrumental y de mayor convicción, la navaja, la cual se dice que es muy única. Sin embargo, de acuerdo a algunas investigaciones dadas, especialmente a algunos testimonios de dueños de diversas tiendas de la zona, se llegó básicamente a la resolución que esta navaja no es única. Todo lo contrario, la verdad que es muy usual entre los jóvenes y es muy fácil de adquirir, dado que cuesta solamente 10 soles. En consecuencia, la navaja de promis patrocinado no es tan única y es relativamente fácil de adquirir por cualquier persona interesada. A la par, hablemos del ángulo de la herida en el pecho del padre, de acuerdo con un estudio Forex. Este dice que la herida fue hecha de arriba hacia abajo, lo cual indica que el homicida que empeñó la navaja era una persona más alta que la víctima. Y vaya curiosidad, el patrocinado es más bajo que su padre. Entonces, ¿cómo pudo haberlo apuñalado, considerando que él era más bajo? Claro, pudo haber cambiado su posición. Pero este camino se rompe si nos ponemos a repasar algunas grabaciones de la cámara de seguridad de un bar de la zona donde se puede apreciar a mi patrocinado teniendo una pelea con unos muchachos de este bar en el cual procede a sacar una navaja que tenía a la mano. Y adivinen, el movimiento que hace no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, la cual es la manera correcta de utilizar esta navaja. Y lo cual nos dice que mi patrocinado tiene una costumbre para utilizarlo de esta manera. En consecuencia, esto indica que mi patrocinado no fue la persona que ocasionó la herida. Porque, seamos sinceros, ¿qué tan rápido puede cambiar una costumbre en tan solo dos días? Si nos atenemos a su historial, es muy probable que digamos que Juan Pérez es culpable de dicho crimen. Sin embargo, los medios probatorios presentados contra mi patrocinado son insuficientes para sostener que él es culpable. ¿Creen aquí los presentes que dichas pruebas son suficientes para condenarlo? No, no son suficientes. Es mejor acto ver a un hombre culpable que condenar a uno inocente, el cual no posee ningún medio probatorio racional en su contra. Si lo condenamos, estaríamos fallando en la justicia. Pero más importante, nos estaríamos fallando a nosotros mismos al juzgar a alguien en base a prejuicios y no sobre una base lógica. De acuerdo con el aspecto normativo, consideramos pertinente invocar en defensa de mi patrocinado el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal en relación con la presunción de inocencia. Dado que mi cliente Juan Pérez es inocente y hasta que se pruebe lo contrario. No se debe emitir un juicio en base a prejuicios y otros elementos irrelevantes al caso. Asimismo, consideramos que hay insuficiencia probatoria ya que hay una deficiente actividad por parte del órgano encargado. En este caso, la fiscalía que se encargaba de la investigación, la cual no parece haber hecho un análisis correcto o amplio de los medios probatorios expuestos en el caso. Esto a su vez se encuentra expuesto en el recurso de nulidad 2000 del año 2019 en Lima Sur. Como dicho anteriormente, solicitamos que mi patrocinado, Juan Pérez se ha declarado absuelto del crimen de parricidio, dado que no existen medios probatorios sustanciales que avalen que mi patrocinado cometió dicho crimen. Este es nuestro pedido, señor juez.